Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Freire y vamos a seguir con Wolfenstein The New Order hostia, que coño, que dice el capitán, que dice, que hay un capitán la capitán es un mar, ah si, claro que hay, claro que hay capitanes, no pero, no como enemigos, a ver, submarinos rey son cultivos veteranos de guerra que prefieren irse a pique con sus buques a renderirse al enemigo, vale vale, hostia, hostia, que atraviesa, vale, pese a que eran cristales duros vale, a ver, un momento vale, hostia, tenemos uno de esos vale, vale, ok vale, creo, esa es la mejor forma, tío vale 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 eh, hola eh si, jeje, nos ha enterado el tío nos ha enterado eh, hola venga, ven ven, ven ven que paia que significa eso ah, vale jeje, mas pelea si, ese tío dice, hola, buenos dias que tal está usted a ver a ver vale wow hay que tenerlo de correr así, pa, pa, venga pa, pa, pa me recuerda a ese tipo de juego, como Doom o también un Warfare State Note de los antiguos eh, Half Life vamos a ver y ese, ah, vale, que quería tirar una canalita vale, a ver vale vale, tenemos uno de esos vamos vale vale de acuerdo preparados vale ok, vamos a recargar vale ok no había otro no había otro vale ok muy bien eh, 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 pa vale, vale, vale tiene pinta de que hay más gente porque como se escucha la música todavía bien, ya tenemos una, una ganada testa vale les oigo vale venid, venid, venid que se le da el capitán, en serio en serio coño oh, claro, no puedo, no puedo solamente hasta un cierto ángulo vale a ver que dice submarino al de juego, no es submarino tío madre mía eso sí, por supuesto, siempre con el símbolo nazi siempre que está ahí justito ay pues entonces tiene que ser grandísimo, eh, ese símbolo ok al descubrir cómo funcionaron los inventos que contaban en uno de los depósitos secretos de ta ta jesus jesus los nazis fueron capaces de desatar el poder de la energía nuclear al principio usaron estos conocimientos para crear la bomba atómica que destruyó Nueva York luego empezaron a usarla para otros avances tecnológicos y así y así ya está ahora tengo que conectar con el chisme de radio de klaus a ver si los míos están en antena jajaja ¿en serio? por favor! no me mante me encanta no, 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 todavia no y esto? ¿que es esto? ¿bomba? 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 no, no, a verme oh, oh andeval vale ¿Qué? ¿Qué dice este? Ah, vale, coño, es el objetivo Pero vamos a utilizar esto antes Ah, vale Pues bien, lo estábamos haciendo Vale, recargar Ya va, calor ahí Vale, muy bien, a ver qué dice Que me encanta que lo pienso No sé por qué digo barco cuando es un submarino Vale, los susurros Correcto, el que se cargó en Nueva York, ¿no? El que puede llevar Bueno, creo que es Toma un poco y ya está Capitán del submarino Era un hombre íntaro Marchó hacia la muerte en vez de entregar su barco Se llevó las claves de deslizado del cañón nuclear ¿No disparará? Las cargas normales, sí Pero no las ojivas nucleares ¿Por qué no nos dices nada, Capitán Submarino? ¿Por qué estás tan muerto? Con esas claves podríamos llegar a Calavera A aniquilar todo el complejo Acabar con él de una vez por todas Pues, a por las claves de descifrado El problema es que en realidad No hay ninguna clave de descifrado nuclear En todo el planeta Tierra Se guardan en la base lunar nazis ¿Qué? Los capitales de submarinos Se la saben de memoria La base lunar es la instalación más segura de los nazis Ahí es donde hacen sus investigaciones más secretas Pues, me voy a la luna ¿En serio? Caroline y Annie están pensando un plan en el cuartel general En Dalai, aquí estamos Hostia, chaval ¿Vamos a la luna luego? ¡Ja, ja! Hay muchas otras para sitios diferentes ¡Aaah! Algo se mueve Mejor quita el chat en medio Farra ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, madre! ¡Oh! ¡Te mata! ¡Ja, ja, ja! ¡Te imagina! Y te quites en el medio Y yo, ¡ah! Eso es una maricola Hostia ¿Qué tal? ¡Corre, corre, corre! Hostia, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú estás tonto Imposible ¡Hala, hala! ¡Hostia! A ver ¡Hala! ¡What! Estaba esperando que llegara este momento Éramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra Pero todo ocurrió muy deprisa Mataron a los guardianes Los exiliaron Pero algunos lo consiguieron Sí Habíamos empezado a transferir mucho conocimiento a los gobiernos que combatían a los nazis Y por un tiempo hubo esperanza Hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas Vaya Entonces la esperanza desapareció Me han hablado de los viejos tiempos De cuando los daad Jishut Se reunían en sitios como este Llenos de vida y curiosidad Y los canales de la naturaleza Estaban abiertos Pero ahora Puede que seamos los últimos en visitarlo Déjeme ver Advertencia Blablablabla Y ya está Vale ¿Qué ha dicho? Hay una cámara de transición A la sala principal ¿Ha dicho no se quede advertencia? Vaya Las instrucciones son antiguas y borrosas Bueno Esto es para llegar a la sala principal No reconozco los símbolos No vayas ¿Qué? Vale ¿Cómo quiere jugar a esto? No sé Usted va ahora y yo le sigo, ¿no? Sí Vamos a ver qué es Vale Vale, es una cámara de presión Ok ¡Hala! ¡Oh, shit! ¿Qué es esto? A ver Los trajes de voz encontrados a los submarinos nazis Están diseñados para soportar presiones submarinas extremadamente altas Y llevar un gran tanque de oxígeno que dura varias horas ¡Oh, mira, qué mola! ¡Hola! ¡Ah, es un DJ! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué es esto! ¿Esto es real? ¡Ah, sí! ¿Qué es? Eso, ve ahí Es la cámara secreta ¡Ay, Harry Potter! Primero tenemos que activar los campos magnéticos Construir la entrada Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos Vale Sí ¡Ay! Ok, ¿está preparado? Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Ah, bien, ¿no? ¡Ah, bien, no! ¿Me lo aguanta, por favor? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Señor Blasco! ¡Eseñeme su arma láser, por favor! Vale ¡Ahí! ¡Ahí! Este es el prisma Dat Yishuk Que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta Ahora debería poder cargar las robinas magnéticas ¿Las ves? Ahí, ahí arriba Voy a intentar Poner esto en Marcha ¿Cómo es posible? Este es un lugar antiguo Uno de muchos Los Dat Yishuk Construyeron sitios como este Antes de que la humanidad Conociera la brújula Cuando tienes un propósito firme Cuando hay gente que comparte tu causa Todo es posible ¿Me entiendes? Incluso una persona sola A ver ¿Qué más cosas? ¿Me ha puesto algún tutorial? ¿Alguna cosa especial? ¿Y tal? No sé Me voy a ir abajo de todo Nada Ok Vamos a ganar Dime Ya, ya, ya A ver A ver Supongo que tendría que ser Tiene que ser así Vale Ah Son escaleras Pero esto durante un tiempo Eh ¿Y este? ¿Y el diario? Dios Vale Se va a gastar What ¿Por qué se recarga esto? En fin ¿Qué? ¡Hostia! Corre, 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 coño Vale Vale Oh, cómo mola esto Esto es súper iluminante, tío No cojas ¿Ha visto cómo lo ha hecho? Hasta arriba del trozo es un lugar Es un hombre de acción Así que permite Es un hombre de acción Simpson ¡Un hombre de acción! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es mi mujer! Ya está, viejo Cabrón Invítate a algo tecnológico Para ser inmortal Cabrón Sí, ahora ascendemos Arriba Simpson Simpson Vale Simpson Son Verás, siempre me lo decía en la prisión Joder, coño Eso ¿En serio? ¿Ya está? ¿Le dieron por culo? Ok Oh, vale ¿Eso es un diario? Hostia Hostia, casi me pensé que me iba a aplastar Y no morí Voy a tomar por culo Es un cuadrado Hostia ¿Qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Gua, chaval ¿Qué cojones? No está mal, Sedrot No está mal, eh Jingle ¿No es Sedrot un genio? ¿Qué mierda? Caballeros Ya está Vamos, miren alrededor Lo que les sirva Se lo pueden quedar Pero recuerden Que están En un lugar Sacrado Vale Oh, Dios Cardale Contesta, Cardale Lo hemos conseguido Estamos dentro del refugio secreto de Sed No te vas a creer Lo que he visto Eh, ¿y esto? ¿Qué cojones? ¿Es para cosas de construcción o algo que se pueda llevar? Pruébalo, tío Pruébalo, prúébalo, prúébalo Que bueno Vamos, mola Estamos en excursión Vale ¿Listo? Bien, un juguete de oro Que jugaba Healy de pequeño Dice Me gustan mucho los mechas Y destrucción A ver Nada, nada Vamos a empujarlo No estoy yendo muy bien esto Exactamente Pero vamos ¿Qué veis? ¿Y esto? Nada Esto Eh, esto no es de antes What? Creo que es un acertijo Sí, es un acertijo Ah Amigo ¿Qué pasa? ¿Tú y esto? Hola No puedo pulsarlo Vale Ok Vamos, creo que es eso Creo que es eso Ah, eh, eh, eh Lo voy a dar a este A ver qué sale ¿Qué pasa? ¿Habla? Te recibo, Caroline Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear Anya Es un tren de transporte de tropas del frente africano A bordo, a bordo va el jefe de investigación del programa de supersoldaten de última generación de calavera Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos supersoldaten Interceptamos el tren de transporte de tropas, localizamos al científico jefe Robamos su identidad y la usamos para que Vlascovich ocupe su puesto en el transportador lunar Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la tierra Oye, cuando dices interceptar un tren de transporte de tropas nazis, ¿cómo vamos a hacerlo? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar ¿Y cómo vamos a parar el tren? Seth, ¿alguna idea? Podemos usar esto ¿Qué es eso? What? Oh, pues bueno, wow Oh, mola, tío Oh, iba a hacer el sentijo, bueno, no importa Hijos de puta Oh, cómo mola, tío Este es o Gibraltar, eh ¡Gibraltar, español! Vale Vale Vamos a ver qué tal ¡Vamos! Dios, ¿eso lo va a parar en seco? A ver, ¿cómo es? ¡Oh! What? ¿Pero qué cojonis? ¡Virgen Santa! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¿Está viendo eso, capitán? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡Nos hemos cargado el puente, señor! ¡Nos lo hemos cargado con su gran bola de metal mágica! ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Hemos parado el tren! ¡Voy a dejar al capitán! ¡Está preparado y listo para entrar en acción! Recibido ¡Sigue trabajándose! Muy bien, muy bien ¿Ve ese vagón que cuelga por el borde y va marcado con el número 6? Tiene los símbolos del London Nautica El científico de investigación jefe de Calavera debería estar dentro ¡Oh, no! ¡Oh, estúpido! ¡Oh, estúpido! ¡Oh, estúpido! ¡Oh, pensaba que no se podía saltar! Y yo dije, venga, ¿por qué no? ¿Ve ese vagón que cuelga por el borde y va marcado con el número 6? Sí Tiene los símbolos del London Nautica El científico de investigación jefe de Calavera debería estar dentro Sí Le dedo a ir delante porque veo un lugar seguro Atraviese todos esos restos del puente y llegue al vagón del Nautica Vale ¿Lo puedo utilizar esto? ¡De acuerdo, capitán! ¡Uf! ¡Ya puedes saltar! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale a seguir buscando un punto donde dejarle más cerca del borde del Nautica! ¡No creo que encuentre ninguno! ¡Hay demasiados escombros! ¡Lo siento! ¡Siga con lo suyo a pie! William Ramona escribe 20 de septiembre de 1941 Sigo viva Ya no hay bebé nazi ¿Qué coño? ¡Vuelvo al trabajo! Tengo pacientes que atender Tengo nazis que matar Tengo que ya no hay bebé nazi ¡Uuuh! Con el protocolo, el científico de investigación jefe de calavera llevará un uniforme totalmente blanco De acuerdo, Blazkowicz Busca al nazi del uniforme blanco y róbale esos documentos de identificación Ese será tu billete a la base lunar ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un momento Vale, ah, está detrás mía Coño Ah, vale, no Tampoco Pues habrá que saltar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¿Y otro lado? Nah, no Aquí, vale, imposible Ok, pues entonces Sí o sí había que seguir Pero tiene que haber alguna Ah, aquí están Las caleditas Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahí pa Habrá gente aquí, eh Lo sabía Está bien, hombre Si no te quería matar nazis A ver Puevecitos A ver, a ver, a ver Con vuestro permiso Oh Fusiles a los jaizos Qué bien Fusiles a los jaizos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia Qué guapo A ver Eh Precargar el arma Z para terminar Entre las acohetes Y disparo automático Con la mano izquierda Cuando lleves dos armas ¿Qué cojones? Tío Vale Un momento Así Vale De acuerdo Hay otras maneras de Pasar Que me ha disparado un cohete Vamos a seguir A la segunda planta Ah No hay gente aquí Vale Mmm ¿Sabes que llevo tiempo? Eh Sin ver Lo de los perros, tío Llevo mucho tiempo Eh Ah Ahí está Vale ¿Qué cojones? Hostia Vale Eso no me lo esperaba O sea Que dice Estas unidades de cometeristas Llevan rifle en el rato Mejorados con laza cohetes Ole España Muy bien Yo también tengo esto Vale Ah Ha muerto Ah Si solamente es una tropa Claro Si es un tío No un maricoriente ¿No? Bueno Bien A ver Hostia 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 ¿Quién es? Ah Es una torre Hostia Hostia Vale Eso hay que tener Muuucho Cu... Mucho cuidado Vale Vamos a ir tranquilamente Porque hay que coger Un par de cosillas Que es muy importante Y este señor dice No Quería salir Pero no Me ha tapado la ventana Vamos a ver Se... Oh Que gafes hoy Digo perrito Y a tomar por culo Corre 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 Hostia No ves vagón del Nautica Desde su posición Capitán Intente seguir la dirección Del uso de torsión Es más o menos La misma dirección Y puede ver esa cosa Desde cualquier parte Si alza la vista Vale Pero antes vamos a ir De una manera Hostia Que bestia es el tío A ver Eh Aquí hay papelito ¿Qué? Eh Vale A ver ¿Qué dice? El Sáhara se transforma En un bergel ¿Qué? Casablanca 13 de noviembre De 1960 Puede que haya visto Los relucientes Mololitos Plateados Al sobrevolarlos Pero pocos saben Realmente lo que son Estamos probando Tecnología Que se podría utilizar Para transformar Otros planetas En lugares Donde es posible Que los alemanes Vivan En un futuro Dice el ingeniero Espacial Cuando conseguimos Que nos conceda Una entrevista Faust Que lleva viviendo Desde hace medio año En el desierto Describe El nuevo increíble Proyecto de investigación Como un posible Cambio radical Para el futuro De nuestra raza Si el Sáhara Se puede transformar En un jardín De Edén Es suvelante ¿Por qué no Marte o Venus? Las posibilidades Pueden ser infinitas Nos comenta el ingeniero Oh como mala Tío la historia Joder Ok Muy bien Muy bien ¿No? Hostia Aquí me hostia bien Se hubiera algo Ah mira Vamos a terminar El diario Y lo dejamos 5 de enero De 1942 Parece que el nazi No tiene muchos reflejos Lo descubrí Al atropellarlo Cuando el semáforo Estaba en rojo No sé que me pasó Era mediodía Y la gente Estaba mirando Me fui lo más rápido Que pude Tengo que reducir La frecuencia De mis ataques Eso me pillan Creo que esta es la que creo GTA Ok Bueno pero os ha gustado muchísimo La verdad Ha estado muy bien Ha estado muy bien Aquí hay una cajita Pequeñita Y bueno Espero que os ha gustado muchísimo Y hasta otro nuevo vídeo De Wolfenstein De Charlie Feire ¡Gracias!